... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...después de mucho tiempo hablando en Medina del Campo... ...de un proyecto de plataforma logística ferroviaria... ...el Grupo Popular ha preguntado ahora por la situación del mismo... ...todo arranca en 2017 cuando se confirma... ...que hay un inversor interesado en desarrollar un proyecto... ...basado en la línea ferroviaria Lisboa-Paris... ...el objetivo es aprovechar esta infraestructura... ...para crear una parada en Medina... ...que pueda facilitar la libre manufacturación de las mercancías... ...este hecho lo confirma hace tiempo la alcaldesa Teresa López... ...que a principios del mes de noviembre del año 2018... ...mantuvo una reunión en el Ministerio... ...para exponer y analizar el proyecto... ...con el Secretario General de Infraestructuras... ...con Javier Izquierdo. Pues bien, ahora el PP ha pedido información sobre este plan... ...que dicen puede ser muy importante para Medina del Campo... ...y sobre el que la alcaldesa no proporciona datos. Consideran los populares que no se puede paralizar... ...un tema tan importante para Medina... ...con el único fin de sacarlo con rédito político... ...de cara a las elecciones... ...y apuntan que el promotor les ha llamado preocupado... ...por la falta de información. La alcaldesa de Medina del Campo reconoce... ...como ya hizo públicamente en su momento... ...que el proyecto existe... ...y que el Ayuntamiento hasta ahora... ...lo único que ha hecho es facilitar la información... ...y los datos que el inversor precisaba... ...para concretar su idea. En estos momentos el inversor está buscando fondos europeos... ...y sigue trabajando porque dicen desde el PSOE... ...que ahora mismo no ha surgido ningún contratiempo... ...según la conversación mantenida hace unas horas... ...entre este y la alcaldesa... ...y en la que se ha negado... ...que se haya puesto en contacto con los populares. La OPC anuncia también que no busca ningún beneficio político... ...y que si se tiene que ir a casa... ...después de las elecciones lo hará... ...porque ella no juega con un puñado de votos. La alcaldesa asegura que el proyecto sigue su curso... ...se une el inversor y habrá que esperar a una resolución... ...y lamenta además que esta intervención del PP... ...lo único que consigue es que se cree un mal clima... ...en Medina del Campo... ...y que no ayude ni a este ni a otros inversores... ...a apostar por Medina. El Centro de Interpretación Huellas de Pasión... ...sale a licitación en el último pleno... ...el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...saca a licitación el pliego... ...del Centro de Interpretación Huellas de Pasión... ...actualmente gestionado por la Junta de Semana Santa. En la próxima sesión plenaria... ...se debatirá y someterá a votación... ...el nuevo pliego de condiciones... ...que regirán la contratación de la gestión del Centro... ...Huellas de Pasión y la Ermita del Amparo... ...incluidos dentro de la oferta turística de Medina del Campo. Esta licitación se encuentra... ...en el momento de informe técnico... ...por parte de los servicios jurídicos y económicos... ...del consistorio medinense. La Concejalía de Turismo... ...encargada de la licitación... ...ha mejorado de forma sustancial... ...las condiciones para la gestión... ...y es que aunque económicamente... ...no hay diferencias de la actual contratación... ...desde el Departamento de Turismo... ...se hace especial hincapié... ...en el producto de turismo religioso. Además, durante los próximos días... ...se comenzará una campaña... ...también con motivo de la Semana Santa. Bajo la premisa... ...de donde el silencio se escucha... ...el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...presentará en los próximos días... ...un producto turístico novedoso... ...cuyo centro será la Semana Santa. Desde la Concejalía de Turismo... ...se espera que este año... ...se sigan cumpliendo objetivos... ...de cara a ese turismo religioso. Recordemos que el día 2 de febrero... ...la Junta de Semana Santa... ...presenta la programación íntegra para este año. Inaugurada en el Centro Cultural Miguel de Libes... ...además de Valladolid... ...la exposición del primer concurso de fotografía... ...sobre la Semana Santa de Castilla y León... ...organizado por la Consejería de Cultura y Turismo... ...de la Junta de Castilla y León... ...a través de la Fundación Siglo. No podían faltar imágenes... ...de la Semana Santa de Medina del Campo... ...y presente en esa presentación... ...ha estado Carlos García... ...el presidente de la Junta de Semana Santa... ...junto con el director general de Turismo... ...Javier Ramírez... ...que inauguraron este lunes... ...a exposición sobre la Semana Santa de Castilla y León... ...46 imágenes... ...de la Semana Santa de la Comunidad... ...escogidas de entre las más premiadas... ...y una representación de las imágenes... ...de las 22 ciudades y localidades... ...que cuentan con algún tipo de reconocimiento turístico... ...bien sea autonómico, nacional o internacional... ...la muestra abre sus puertas... ...en el Centro Cultural Miguel de Libes... ...donde permanecerá abierta hasta el 17 de marzo... ...una vez entregados ya los premios... ...a los cinco ganadores... ...que se entregaron el pasado sábado 26... ...en el marco de Fitur en Madrid... ...el concurso de fotografía organizado por primera vez... ...durante la pasada Semana Santa... ...recibió materiales presentados por 77 participantes... ...que fueron valorados por un jurado profesional... ...y seguimos hablando de Semana Santa... ...porque la Virgen de la Alegría... ...cumple 25 años como imagen titular... ...de la cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad... ...y Virgen de la Alegría... ...que celebra en este año 2019... ...el 25 aniversario del nombramiento... ...de la Virgen de la Alegría... ...como segunda imagen titular de la cofradía... ...desde la cofradía medinense están trabajando... ...en un programa de actos que se desarrolla principalmente... ...en el mes de mayo... ...cuando se celebre su fiesta... ...con el objetivo de crear un programa de actos culturales... ...y litúrgicos... ...para celebrar esta efeméride... ...para comenzar esta celebración... ...desde la cofradía se ha elaborado un logo conmemorativo... ...representa el pasaje del capítulo 12... ...del libro del Apocalipsis... ...donde aparece... ...el símbolo de la Virgen María... ...coronada con 12 estrellas... ...en este caso continuaremos conociendo... ...de cara a los próximos días también... ...más novedades... ...la imagen de la Virgen de la Alegría... ...verá este año completamente restaurado... ...su estandarte titular... ...gracias a dos hermanas cofrades... ...Dolores Voz Mediano... ...y Maricruz Hurtado. Teresa López ha mantenido un encuentro... ...con los alumnos y alumnas del Centro Escolar... ...San Juan de la Cruz... ...la alcaldesa ha visitado el colegio... ...en el marco de un encuentro programado... ...con motivo del 40 aniversario... ...de los ayuntamientos democráticos... ...la alcaldesa de Medina del Campo... ...estado acompañada por la concejal de Juventud... ...María Lozada... ...el concejal de Servicios... ...Luis Manuel Pascual... ...y el concejal de Festejos... ...José María Mauro... ...han visitado... ...en este caso... ...los escolares de tercero... ...cuarto y quinto de educación primaria... ...que se ha puesto en marcha además... ...este emotivo día... ...con motivo de la celebración... ...del 40 aniversario... ...de los ayuntamientos democráticos... ...esta actividad... ...es el complemento de otras actividades... ...organizadas entre el ayuntamiento... ...y este centro escolar... ...entre las que se encuentra en la visita... ...que durante la mañana de ayer... ...realizaron escolares de este centro... ...para conocer de primera mano... ...el funcionamiento de las instituciones medinenses... ...para la alcaldesa de la Villa... ...este tipo de encuentros... ...suponen un contacto con los más pequeños... ...y en especial para enseñarles... ...el concepto de democracia... ...muchas han sido las preguntas... ...que los escolares han manifestado a la regidora... ...por ejemplo... ...¿qué es lo mejor que ha pasado... ...que le ha pasado como alcaldesa... ...o preguntas como por ejemplo... ...por qué hay elecciones cada cuatro años... ...o qué futuro ves para Medina del Campo... ...al finalizar el encuentro... ...los niños y niñas de quinto... ...han leído un emotivo poema a la alcaldesa... ...y ya se puede tramitar... ...en el ayuntamiento de Medina del Campo... ...y también en las entidades bancarias... ...el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica... ...hasta el día 5 de abril... ...podrán abonarse los recibos correspondientes... ...en las entidades bancarias... ...autorizadas con el documento... ...que van a recibir en su casa... ...en su domicilio... ...si no reciben este documento... ...deberán solicitarlo... ...en la oficina de gestión tributaria del ayuntamiento... ...si se tiene domiciliado el pago de estos recibos... ...estos se entregarán a través de las entidades bancarias... ...sin ningún trámite por parte del propietario del vehículo... ...se efectuarán el correspondiente cargo en cuenta... ...el día 20 de marzo... ...en este caso se recomienda domiciliar el pago de estos tributos... ...recordamos el 5 de abril... ...el último día para efectuar este pago. La Diputación ha recibido 5 piezas de patrimonio religioso de la provincia... ...restauradas gracias al convenio con la Fundación Las Edades del Hombre... ...y pertenecientes a las parroquias de Cojeces de Iscar, Geria, Olmedo... ...Valoria la Buena y Villanueva de San Mancio. Diputación y Fundación vienen firmando este convenio... ...para la conservación del patrimonio cultural y religioso... ...de los pueblos de la provincia desde el año 2002. Las piezas entregadas son... ...una talla de San Antonio Abad... ...anónima del siglo XVII... ...perteneciente a la Iglesia de San Martín... ...de Cojeces de Iscar. Una imagen de la Virgen de la Asunción tallada por Manuel Álvarez... ...y policromada por Alonso de Herrera en la segunda mitad del siglo XVI... ...de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Geria. Un Cristo crucificado anónimo del último tercio del siglo XIX... ...perteneciente a la Iglesia de Santa María del Castillo de Olmedo. Una talla de San Martín de Tours... ...dando la capa al mendigo... ...obra de Francisco de Miguel a inicios del siglo XVII... ...de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Valoria la Buena. Y un Cristo crucificado de la Escuela Palentina... ...obra de entre el año 1560 y 1570... ...cercana a Manuel Álvarez... ...y que pertenece a la Iglesia de Santa María de Villanueva de San Mancio. El colectivo Ciudadano Cultivando Olmedo... ...ha continuado el pasado fin de semana... ...con la actividad iniciada en noviembre... ...para repoblar con olmos las calles, parques y jardines de la localidad. En esta nueva campaña se centraron en el Paseo de la Soterraña... ...la vía peatonal que discurre entre la histórica muralla... ...y la travesía de la carretera de Medina del Campo. Allí prepararon una decena de alcorques... ...que fueron ensanchados en los que posteriormente... ...se llevó a cabo una nueva repoblación urbana de olmos autóctonos... ...la especie arbórea fundacional del municipio... ...con plantones libres de grafiosis. El colectivo quiere ampliar la plantación de estos árboles... ...a los patios del Colegio Tomarro Mojaro... ...y del Instituto de la localidad... ...con el fin de que los escolares también se impliquen... ...en el cuidado de los ejemplares. La asociación ha anunciado que prepara además unas jornadas... ...que bajo el título Cultivando Miradas... ...permitirán debatir sobre naturaleza, memoria, urbanismo y arte... ...y se van a celebrar del 5 al 7 de febrero. Estas nuevas plantaciones serán posibles... ...gracias al dinero recaudado en un mercadillo solidario... ...que se celebró en junio... ...y en el que recaudaron 2.000 euros. El próximo sábado 2 de febrero... ...el pueblo de Castronuño rendirá homenaje a Félix Maestre Gutiérrez... ...quien fuera el primer alcalde de la democracia en el municipio. Para ello pondrá su nombre a la plaza... ...que forma la intersección de las calles Eras y Fraguas. Félix Maestre Gutiérrez, fallecido el pasado mes de agosto... ...fue alcalde del municipio desde el año 79 hasta el 95. Por ello la Corporación Municipal... ...ha valorado positivamente esta propuesta... ...para que la recién remodelada plaza... ...situada entre la confluencia de las calles Eras y Fraguas... ...lleve el nombre del primer edil de la democracia. Este cruce de calles forma un espacio abierto... ...que ha sido objetivo de una intervención urbanística... ...para cuya realización el Ayuntamiento de Castronuño... ...se ha acogido a los fondos de las ayudas del CIS... ...una línea de subvenciones destinadas a financiar proyectos... ...en los municipios integrados... ...en los espacios naturales protegidos de la región... ...que la Junta de Castilla y León ha recuperado en este ejercicio. La obra ha supuesto una inversión de 30.000 euros. Y cerramos con accidentes de tráfico... ...una joven de unos 25 años ha resultado herida leve... ...en un accidente de tráfico ocurrido... ...en la tarde de este martes en Hornillos de Eresma. El suceso se registró a las 3 de la tarde... ...a la altura del kilómetro 155 de la carretera 601... ...cuando un vehículo y un camión colisionaron. Fue el conductor de otro turismo ajeno al choque... ...quien alertó a los bomberos de la Diputación. Hasta el lugar de los hechos se trasladó una dotación del parque de Iscar... ...quienes tuvieron que acondicionar la zona... ...y limpiar la calzada para minimizar riesgos... ...ya que el camión transportaba estiércol... ...un material catalogado como peligroso. Además, como el turismo quedó cruzado en la carretera... ...la vía permaneció cerrada en ambos sentidos... ...durante poco tiempo, aproximadamente 30 minutos. Por fortuna no hubo que lamentar daños mayores... ...ya que solo hubo una herida de levedad... ...la conductora del turismo... ...y tal y como confirmaron los bomberos... ...sus heridas no revestían gravedad. Agorabroker, patrocina esta sección. Repaso la prensa. Empezamos con la voz de Medina Digital. Manos unidas de Medina del Campo luchará por una sanidad básica en Haití. La Consejería de Empleo habrá formado esta legislatura... ...más de 153.000 trabajadores de la comunidad. Comienza la Semana Cultural de la Festividad de Santa Agueda. El Carpio Castil de Licias no colmó las expectativas esperadas en el certamen de teatro. Diario de Valladolid. Los sindicatos se muestran contentos pero lamentan el sacrificio de los siete. La opinión de La Coruña. Los sindicatos surgen inversión a la Junta para salvar Isohuad Made. Cadena Ser. El alcalde de Villalar atribuye a Teresa López... ...deslealtad por acumular cargos y por buscar paracas. Noticias Castilla y León. Un colegio de Medina del Campo presenta un importante proyecto. La vanguardia Puente apuesta por retener empleo en MADE sin peleas por quien deja de hacer. La previsión del tiempo ya nos ha empezado a dejar ver sobre todo lo que nos espera para los próximos días. La previsión ha cambiado. Este jueves hemos comenzado con cielos despejados. Pero las precipitaciones han estado dispersas ya por toda la comarca el resto del día. Lo importante es el viento. Racha es que siguen superando los 50 km por hora. Y lo peor está por llegar. Porque la jornada del viernes se presenta como la más problemática. De momento continuaremos con cielos cubiertos. Cielos que van a dejar precipitaciones. No van a ser muy cuantiosas. Pero lo principal será la jornada del viernes. Con temperaturas más o menos estables. Temperaturas, como les decimos, de entre 4 grados de mínima y máximas de 10. Estables durante toda esta semana. Pero el viernes se suman las precipitaciones que van a ser muy cuantiosas. En un principio son previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Y aparte, durante todo el día tendremos rachas de viento fuerte. Para el fin de semana la situación irá poco a poco mejorando. El fin de semana esperamos cielos despejados. El sábado tendremos incluso ya heladas de hasta 2 grados bajo cero. Y máximas que tan solo llegarán a los 6. Cielos con nubes y claros. Pero sobre todo mucho sol el sábado y el domingo. La próxima semana comenzaremos hablando de nuevo de heladas. De temperaturas bajas y de nubosidad.